El barrista de ahí me agredió y me pegó sin justificación alguna, porque yo no le hice nada y él me pegó. El barrista de aquí, porque es barrista, porque él es el que encarga de dar la cerveza de los demás, me pegó y me ofendió y yo no le había hecho nada. Él me pegó y me agarró y veanlo, no estoy mintiendo. Me agarró aquí y entre dos me agarraron, porque fue él, el barrista, y encima, aparte, me agarró uno de los muchachos que estaba consumiendo cerveza, que no se debe de vender a la hora, porque es tarde, y me pegó. ¿De qué establecimiento es? Es del establecimiento con bala. ¿Tú te encontrabas al interior? Sí, yo me encontré y yo estaba conviviendo tranquilamente, yo no les dije que me pegaran, yo no les dije que me dieran. Yo estaba tranquilamente, yo tranquilicé a mi hermana y el encargado de ahí, el que me estaba sirviendo de chelas, me pego. A la persona que se llevaron ahorita asegurada, ¿quién es? Sí, comenté de bueno. ¿La conoces? Bueno, ya escucharon ustedes, ya escucharon ustedes lo que sucedió aquí a las afueras, bueno, al interior de este bar, ubicado en la avenida Concordia. Ya escucharon ustedes la declaración de este joven que fue golpeado aquí al interior de este bar, ubicado sobre la avenida Concordia. Pues bueno, ya elementos de la policía se retiraron del lugar, ya se retiraron del lugar luego de tomar conocimiento de lo sucedido y pues bueno, ya se llevaron a una mujer detenida, se llevaron a una mujer detenida y pues ya los familiares pues la van a ir a buscar al parecer a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Que pasen muy buenos días. Usted ya escuchó de propia voz del golpeado que fue lo que sucedió.